¡Ay hombre! ¡Me robaron mi sombrero! ¡Mi zapato! ¡Me llenaron siempre! ¡Ay valleta! ¡Te robaron mi sombrero! ¡Y yo sé quién me lo tiene! ¡Te robaron mi sombrero! ¡Y yo sé quién me lo tiene! Pobrecitos majaderos como si fueran mujeres Pobrecitos majaderos como si fueran mujeres ¡Me robaron mi sombrero! ¡Y yo sé quién me lo tiene! ¡Me robaron mi sombrero! ¡Y yo sé quién me lo tiene! Pobrecitos majaderos como si fueran mujeres Pobrecitos majaderos como si fueran mujeres ¡Oye Pacho Sánchez! ¡Me saluda hace tres días! ¡Bueno! Pobrecitos majaderos como si fueran mujeres ¡Pobrecitos majaderos como si fueran mujeres! ¿Qué le pasan mujeres? ¿Qué le pasará a esta gente? ¡Será por la competencia! ¿Qué le pasará a esta gente? ¡Será por la competencia! ¡Saben cuánto abundió pesa y le robaron los lentes! Y le robaron los lentes Y le robaron los lentes Los zapatos y el sombrero Y le robaron los lentes Los zapatos y el sombrero Pobrecitos majaderos como si fueran mujeres ¡Ay pobrecitos majaderos como si fueran mujeres! ¡Ahí en el automercado! ¡Ahí en el automercado! ¡Epa! ¡Me devuelvan mis ansiqueras los zapatos! ¡Ay hombre! ¡Ahí en el automercado! ¡Ahí en el automercado!